El gerente de la empresa nacional de energía eléctrica de Minjauit oficializó a partir de mañana los racionamientos de energía eléctrica a nivel nacional en las horas pico, es decir, de 12 am a 2 pm y de 6 pm a 8 pm. Esto durará hasta que vuelva a llover en el país. Eso nos ha llevado a tomar la decisión ya definitivamente a proyectar y a programar ciertos racionamientos de energía en ciertos sectores de Honduras que serán anunciados posteriormente en una forma consensuada y en una forma programada que es importante. En eso estamos trabajando, hemos estado trabajando todas las mañanas y los días anteriores y ese es el tema que queremos dar a conocer ya oficial y públicamente. Lo crítico de la situación es en las horas pico, que es a mediodía y que es por la tarde, que ya estamos hablando de 12 a 2 de la tarde, ingeniero, así es, y de 6 a 8 de la noche. Son las horas pico famosas que les llamamos y es donde tenemos críticas. Además de todo eso que estamos haciendo, estaremos hablando con el sector privado. Ya tenemos contactados las reuniones con ellos para las próximas horas y días para efectos de también ponernos de acuerdo con ellos en generación propia que ciertos empresarios o ciertas industrias puedan hacer y también ponernos de acuerdo para no afectar en la mayoría de los casos tanto a industrias grandes o a medianas o a pequeñas. Y eso es lo que trataremos de hacer. Esperamos, los pronósticos de lluvia no siguen siendo buenos todavía. Ustedes tienen una información en todos sus canales, tienen una proyección de lo que es el clima y estamos complicados. El año anterior, ya a este tiempo, el mes de julio, había llovido bastante y una premisa bien importante. Con solo que llueva, no es que va a llenar hoy mismo las represas, sino con que el cambio de clima, que bajen las altas temperaturas, el consumo inmediatamente tiende a la baja, con unas proporciones bastante significativas para la demanda. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Armando Urtecho, expresó que los apagones impactan en la economía, ya que la empresa privada tiene compromisos con sus clientes de entregar productos. Lo único que sí le puedo decir es que si va a tener un impacto, sí va a tener un impacto. Porque el sector privado estaba utilizando la energía que promueve la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y hoy se va a utilizar más el sistema térmico. El impacto que va a recibir el país es a través de la compra de más combustible. Luego, si las empresas van a utilizar sus propias plantas, entonces también va a haber un incremento en el uso de los derivados del combustible. Y ahí ya lleva algo negativo. Y los productos, entonces, se vuelven más caros para el sector privado de la exportación y nos deja fuera en competitividad frente al resto de los países. Porque nosotros tenemos costos, no le podemos trasladar ese costo cuando ya se han fijado con los proveedores en otros países del mundo. Por eso nos pareció irresponsable que la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no haya comunicado cuál va a ser el tipo de racionamiento, dónde van a ser y en qué lugares. Porque así no se puede programar o se pueden programar, dependiendo si se es serio o no, las actividades en cada una de las empresas. La Empresa de Energía Eléctrica estará comprando energía en la región centroamericana para hacerle frente a la crisis de la sequía en el país. En cámara, Pedro Solano, le informamos a Rodríguez Noticeis.